cabrera dígame usted en qué paro el lío con fabiola que feli lo metió ya usted dice en la paz y todo de dónde nace el personaje cocote donde él tenía muchas hijas que tenían enamorados y él me encontró en la casa con la hija de él ese nombre se ha pegado llegó cocote miguel miguel una pregunta en los tales momentos de crisis el comediante puede vivir de la comedia eso depende de la crisis que haya pero ahora se puede vivir porque por ejemplo si usted es empleado de un canal ya ha empleado el canal tiene su comida segura como dice pero si vive de los shows y la actividad y lo que estamos se va a morir no tiene otra profesión se embromó ya es una realidad ahora el que trabaja en un canal tiene su comida segura porque el canal le para que no tenga otra salida otra profesión otro deber que hacer un caso mío también tengo mi negocio de lo que es camiseta por lo que es tasa personalizada imprenta letrero en vinil letrero en bares todos a dónde está trabajando usted ahora ahora mismo estamos en el canal 14 el canal 14 tv en todos los sistemas de cámaras en santo dominio y aquí en las redes en google catorce tv catorce tv punto live catorce tv punto live estamos todos los sábados de 10 a 11 de la noche con un compañero que se llama william de ver tenemos un programa ahí si yo sé que hace que hace de pachá hace el personaje de pachá y hace el personaje de la vieja si también de coroto estamos ahí todos los sábados de 10 a 11 de la noche por el canal catorce tv gracias a mi hermano te beso te beso y a edi y también al señor dana alcantara por darme la oportunidad y para que estemos ahí como se quedaba que lo trae por acá para nueva york sabes que con esta pandemia cerrar un barrio puerto y cosas y tenía casi un centro que no viajaba y vine a mi paseíto a ver como estaba mi gente por acá y los amigos vienen con los hijos pero ya pronto regresamos a la república americana ya cuál es su opinión de la pelea de félix peña con todo esto altita con esto comediante bueno yo la opinión mía es que hay que darle su don a quien lo tiene su mérito que lo tiene félix peña japan al duey a través del señor juan ramón gómez día le dio la oportunidad nos dio la oportunidad a muchos talentos que ahora mismo están en la actualidad en las comedias que deben de darle la gracia a félix peña al duey por más que usted no quiera reconocer de que ellos fueron los primeros que llevaron la nueva generación el humor donde está hay que reconocerlo félix peña era para el duey en esa época estaba pachulita miguel pérez bolivita estaba también cuando yo entré con lo traje ya y hay que reconocer que félix peña era para el duey llevaron el humor ahora mismo a donde está si no hubiese sido por félix peña al duey hay muchos humoristas que no hubiesen existido ahora mismo en la televisión y por eso es que hay que rendirle honor a quien honor merece ya que no seamos así que vamos a compenetrarnos porque somos compañeros y somos de la misma escuela y entre bomberos no nos podemos pisar la bandera pero Feli ahora está acabando con el perseguidor ah con el perseguidor si es una sesión que tiene en youtube que me entrevistó pero yo lo perseguía de una vez si yo lo vi yo vi usted tiene su canal de youtube si tengo mi canal de youtube cabrera hd el hijo mío que lo maneja ajá ahí tenemos ya lo que es la comedia tenemos entrevistas tenemos de todo y ahora cuando vayamos a la película mexicana le damos un momento de mano a eso con todo ya usted sabe que los canales de youtube están generando muchos recursos si si eso está acabando ahora ese ese es la moda de ahora el canal de youtube ajá está haciendo la diligencia para montar el show todavía todavía estamos trabajando en eso pero ahora como andamos en otras cosas ahora mismo ahora mismo no estamos pensando en eso después quizá más adelante si ya hagamos los contactos para eso una pregunta anthony santo nunca le ha dicho nada a usted por el personaje que usted hace de anthony santo no es mi amigo anthony santo es mi amigo lo quiero mucho al igual que él me quiere a mí ya anthony santo es mi ídolo y yo cuando nos encontramos nos echamos un gran abrazo él me agradece mucho por por el papel que yo hago de invitarlo a él me agradece demasiado y me dice que lo está haciendo muy bien al igual que yo digo que es un honor poder invitar a usted porque los grandes son los que se invitan ya entonces somos muy amigos el machismo y yo se me van o no nunca le ha dicho muchacho porque tú estás haciendo la invitación el mejor me agradece y me dice que eso está bien no me agradece Miguel yo quiero que usted me diga aquí para batero digital qué pasó con la enana en el sable la de la televisión eso con lo de la televisión que nos pusimos de vagabundo ahí Paco y yo a ofrecer una televisión a esa muchacha a esa muchacha a ese nana porque el que sube a una tarima y no se la come no usted nada eso cuando hacía ruta telemicro la ruta telemicro entonces yo ese nana la encontré y le dije vamos a subir la tarima ya no quería y le dije cuánto me van a dar yo no puedo tranquilo si no me dan nada yo no subo nada tuvimos que pagar le dijimos te vamos a dar 200 pesos para aquella 200 pesos no se me alcanzan para nada le estábamos a dar un televisor un super pago fue por cosas de nosotros para que ella subiera pues sí después ya se apareció en el canal buscando su televisión mira vine a buscarme televisión ahí me llevaron allá arriba pagaron a jugar la televisión a la distribuidora como el día y de ahí toqué nosotros que pagar esa televisión de ese nana entre los dos tuvieron que pagar o le salió caro el jueguito no salió caro sí como cuánto costaba la televisión en ese tiempo esa televisión en ese tiempo costaba como 32 mil pesos ay 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 fue de la grande y eso se lo descontaron del salario del salario poco a poco y porque usted sale de telemico yo no salgo lo cancelan pero hay como hay como una cosa que están cancelando todo el mundo en telemicro lo que pasa es que yo hay cosas que como le digo proba que uno hace que a lo mejor alguien se la coge a pecho entonces hace los trámites para que cancelen a uno pero que Dios lo bendiga ya y yo le deseo mucho bien a esa persona que hizo eso a la que mandó o al que mandó el audio allá a la gerencia del canal para que lo cancelaran le damos muchas gracias también le damos las gracias porque el sueldo de nosotros de Miguel Pérez mío que todos lo cancelaron ella esa persona lo está disfrutando ya porque yo creo que el que hace cancelar a una persona es porque le van a dar el sueldo de uno no verdad ya pero gracias a Dios a veces no lo sabe como mejor porque ahora mismo yo salí de telemicro y tengo mi propio proyecto cosa que nunca me dio la oportunidad a mí allá de tener un proyecto porque a lo mejor no creyeron en uno pero han cancelado mucha gente hay gallitos hay gallitos hay gallitos hay gallitos así que no le hizo falta la cancelación ese es mi abogado favorito ya no porque en realidad yo no me sentía a gusto todo ya ahí porque había mucho muchas cosas que uno no podía que uno tenía que callar obligado y gracias a Dios y yo dije que completé mi ciclo ahí aunque le voy a decir algo este como decirle yo nunca puedo decirle que no me beberé porque esto es un negocio ya y si a mí me llamas de telemicro para sea un contrato un programa o algo con mucho gusto yo porque yo no salí por nada indebido de allá gracias a Dios o yo siempre fui correcto uno hacía su broma y cosas pero gracias a Dios nunca salí por algo indebido de telemicro porque yo veo que los comediantes no tienen esa unificación no tienen una asociación que los represente allá había una asociación que se estaba haciendo a la cabeza de Felipe y Miguel Ortega y usted sabe como le dije ahorita los comediantes ahora mismo se están pisando la bandera porque no no sé no entiendo pero se ha tratado de tener una una asociación de comediantes si porque así pueden reclamar cuando lo cancelan de los canales reclamar sus prestaciones laborales porque hemos hemos visto que a muchos lo ponen a pasar el trabajo para allá recoger el chequecito que le toca de de las prestaciones tuve la suerte que a mí me dieron mi dinero de una vez tuve la suerte gracias a Dios me dieron mi dinero no me tocó esa esa eso que le ha pasado a otros ya ah entonces en la actualidad ahora está trabajando con Bebeto estamos con Bebeto todos los días de 10 de 12 de 12 a 2 de la tarde con Bebeto TV eso es se pasa por aquella en los Estados Unidos por el Canal América por el día 14 si si yo sé y los sábados estamos de 10 a 11 de la noche con su programa Relájate como William Guerrero y una estrella de comediante que están con nosotros ahí está la enana puta está Margaro está Daisy Williams una muy buena ella está una queridísima poderosa está eh Raúl Melende Joel Cruz está el enano machuca no el enano machuca no está 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 Noemile Roa está la presentadora Luli Morillo muy buena ella muy buena y tenemos una cuanta muchacha ahí que si no me acuerdo discúlpenme pues yo creo yo creo que va a haber que trabajar para hacer un proyecto para que todos esos comediantes puedan exponer su arte a través de las redes eso es lo que dice la gente que quiere que nosotros hagamos un proyecto televisivo donde ellos puedan ver esas comedias de antes que nosotros hacíamos porque ellos dicen la verdadera comedia era la de ustedes la de antes ya porque aunque sea un canal de YouTube para ver a todos ustedes juntos esos personajes la banda loca a Pachulí este a Miguel Pérez a Magaro a Magaro a Talento Doble de Antonio Santos el festival todo eso la gente quiere como que uno vuelva a esas raíces donde se hicieron grandes ya hombres y mujeres que disfrutaban de ese programa de la opción de las 12 cuando era la opción de las 12 en aquella época bueno Miguel quiero agradecerte esta palabra aquí tiene un amigo gracias sabe que que se le quiere de todo corazón yo sé que sí y decirle al público que usted y yo nos conocimos fue por teléfono a través de Felipe sí nos conocimos y ya mire como estamos aquí juntos sí sí ya mire como estamos aquí juntos eso la el destino nadie lo lo depende no 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 y la seriedad de la persona porque quiero decirle que he confiado en su persona gracias gracias por el trabajo que usted hace gracias que yo sé que no va a dañar su imagen por nada en el mundo gracias gracias usted ha trabajado limpio yo le agradezco a usted por darme la oportunidad de poder confiar en mí y yo confiar en usted y nada aquí estamos tiene un amigo también Santo Domingo no aquí estamos en Nueva York donde nunca se duerme sí sí pero se necesitan los amigos está muchas gracias y aquí estamos para saludarnos ok gracias